hola chicos estamos en un nuevo video y en este objeto esta muy fácil para proceder simplemente en esta y son pocas de 10 dólares no hay muchas que tienen que poner ahora en el siguiente tiene que poner o sea recoger esto y luego editar y apoyar las cualquier cual tiene y es posible, eso no puede pasar si se lo pone dentro y ya, muy fácil de conseguir y así fácilmente se consigue y ahí está el objeto así, no te guste el video y el poquito se han deseado otras cosas de hoy sí, nos vemos todos los demás, chao